¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Tipster, soy Alejandra Guzmán y hoy les quiero recomendar un lugar que se encuentra en Pina Zona 10, buenísimo para poder solucionar esas necesidades del día a día. Ponga atención porque hoy le digo como Plaza 10 nos ayuda a vivir mejor. Y es que Plaza 10 es un lugar pensado para ti, así que pon mucha atención porque esto es lo que vas a encontrar en este lugar. Plaza 10 es una plaza inspirada por ti, ya sea que vivas por acá o trabajes en los alrededores, entre la 6ta avenida y la 13 calle está Plaza 10 a pasos de ti, ofreciéndote seguridad y conveniencia en plena Zona 10. No hagas más tráfico y vive la experiencia. La combinación de opciones y servicios hace de esta plaza un lugar versátil que te queda en el camino de fácil acceso y excelente ubicación. Nos hace considerar a Plaza 10 como un lugar que nos garantiza conveniencia, seguridad y experiencias. Desde sus restaurantes variados con ambientes agradables y excelente servicio, son ideales para compartir con familia y amigos en eventos especiales o a diario. Hasta pasar la tarde, comerte un helado, tomarte un café y pasar a la tienda a comprar algo que necesites para la cena, todo esto es Plaza 10. Además, sus opciones en tiendas de vestir, moda y servicios hacen que cuando necesites sentirte bien encuentres en este lugar un poco de todo lo que buscas. No dudes en vivir la experiencia y date una vuelta en Plaza 10, a pasos de ti. Muy bien, Plaza 10. Entonces, es lo que les hemos presentado en este segmento. Espero que les sirva como buen tip de todas las cosas que pueden encontrar aquí. Ideal para buscar regalitos para esta temporada, pero también para pasarlo bien con los amigos. Es un mix de cosas muy interesantes, pero que a la larga nos hacen pasar un excelente momento. Así que ya sabes dónde está ubicado. Esto fue La Tipster y los veo mañana con más consejos. Vámonos. Mi medicina. Desde juguetes y snacks, hasta artículos de dermocosmética, vitaminas y medicinas, cuidado personal y mucho más. ¿Y el abuelo? En Meicos encuentras de todo para tu familia. ¡Abuelo! Que no querrás irte de la tienda. Meicos es como mamá. Y continuamos con mucho más de Viva la Mañana en la parte del entretenimiento. Y usted sabe que en esta época de fin de año, en esta temporada de la Navidad, hay muchos eventos y muchas actividades que usted puede realizar en familia. Nosotros les hemos compartido muchas de estas y, por supuesto, también tenemos que hablar con las personas que se encargan de que estas actividades salgan de la mejor forma y que estén muy bien planeadas. Y esta mañana me acompaña Amparo del Gusto. Bienvenida. Ella es jefa de programas sustantivos del viceministerio del deporte y la recreación y hablando también del Ministerio de Cultura y Deportes. Muy buenos días, Amparo. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, y estás aquí, como bien mencionaba, para comentarnos de esta nueva actividad que se viene para el martes. Ya estamos cerquita de la fecha y estamos hablando del Festival Navideño y este gran desfile que a muchos nos llena de alegría, de luz, de emoción por esta Navidad. Cuéntanos un poquito. Así es, para el viceministerio del deporte y la recreación, que somos parte del Ministerio de Cultura y Deportes, es una gran alegría poder llevar a cabo este desfile navideño. Y lo que queremos básicamente es promover los valores que el sistema de cultura y deportes en Guatemala tiene, ¿verdad? Mucha gente no los conoce y para nosotros es muy importante que la gente sepa que el valor del respeto, la amistad, la universalidad y la excelencia son básicos, no solo para el deporte, sino que para todo en nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que han sido años anteriores. Ustedes ya han realizado pues estas actividades tan bonitos. Este año evoluciona a un desfile. ¿Cómo se da este cambio? Sí, bueno, lo que nosotros queremos es hacer una campaña de sensibilización y promover, como bien te decía, los valores. Y pues bueno, queríamos ampliarlo un poquito más y por eso este año nos vamos a la sexta avenida. ¡Qué alegre! Para que haya acceso a cualquiera, sea un lugar céntrico, que eso es muy importante, ¿verdad? Y pues la sexta avenida que es de gusto de muchas personas y que sepan y conozcan lo que el deporte en Guatemala es. Sin duda alguna, que sea obviamente también un incentivo para apoyar el deporte, para incentivar a las personas que quizá quieran estar relacionadas con alguna actividad deportiva, pues esta es una gran actividad y están todos invitados. No tiene costo alguno, ya están saliendo los datos este martes 20 de diciembre, que será a partir de las 5 hasta las 8 de la noche, aproximadamente en la sexta avenida de la zona 1. Ya bien Amparo nos daba los detalles de cómo pues se daba este cambio y esta evolución a un desfile navideño. ¿Qué podremos disfrutar? ¿Qué actividades? ¿Qué cosas nos pueden llamar la atención? Bueno, es muy importante que sepan que vamos a tener atletas destacados como Ana Sofía Vega, Ana Sofía Gómez Colón, Jorge Vega y también vamos a tener a Gabriela Martínez de Racketball que hace unos meses ganó la medalla de oro en el mundial y pues la gente va a tener la oportunidad de tomarse foto con ellos y con los diferentes personajes que vamos a llevar durante el desfile. Van a haber bandas escolares, van a haber cheerleaders, comparsas, vamos a llevar una mini posada, por supuesto un nacimiento, Santa Claus, princesas, superhéroes. Entonces vamos a tener mucha recreación para toda la población. Hay de todo entonces para que todos ustedes ya lo empiecen a planificar. Es este martes lo bonito y es la excusa de poder también visitar nuestro centro histórico. Toda la zona 1 para esta época es espectacular, llena de luces incluso. Después se puede quedar usted para disfrutar del mapping que ya comenzó y que tiene bueno hasta antes de navidad precisamente para poder disfrutarlo. Así que ya está la invitación una vez más al público para que tú los puedas invitar. Sí, así es, los esperamos mañana 20 de diciembre en la sexta avenida. Sobre la sexta avenida desde la quince calle hasta la quinta calle usted va a poder disfrutar de este espectáculo que es recreación promoviendo los valores del deporte que son amistad, excelencia, universalidad y respeto. Y nos vemos. Muchísimas gracias Amparo por esta bonita información. Nos vamos ahora a la cocina. No paramos aquí en Belém Revista. Ya estamos de regreso aquí en esta parte tan alegre de la, bueno, del programa de la casa de la vida que es la comida y es la cocina porque si es viva la cocina aquí con nuestra chef Tutti. Ay, sí, abracemos con esta musiquita. Estamos bailando. Ay, mire, pues ya me anda botando el micrófono. Ay, Dios mío, no vean. Bueno, pero me emocioné, chef, me emocioné, es que usted baila muy bien, entonces, bueno, pero así como baila también cocina y de hecho nos sorprende todos los días con lo que nos trae y esta vez es una, bueno, es algo alusivo a la época. Es una torta navideña que la vamos a bañar con vino, ¿verdad? Bañada en vino. Bañada en vino. Ya quisiéramos hacer esa torta a nosotros para que nos bañen también en vino porque qué rico. Es la bebida también de la temporada, ¿no? O sea, se celebra mucho con vino, se brinda mucho y qué mejor que ponerlo en la torta. Así que de una vez vamos a ver los ingredientes, por favor. Ahí los vemos en pantalla. Usted vaya anotando y de una vez aprende a preparar esta torta con los... Bueno, pues vamos a necesitar una taza de pasas, un cuarto de taza de higos picados, un cuarto de... bueno, media taza de almendras picadas, media libra de fruta compitada, media taza de dátiles picados, media cucharadita de sal, media libra de mantequilla, seis huevos, una taza de licor, cuatro tazas de harina, tres cucharadas de polvo para hornear, dos tazas de azúcar y opcional para bañar la torta, cuatro onzas de vino tinto y una rajita de canela. Bueno, ahorita ya no, ya no bailamos, entremos dedicados a la cocina de una vez, chef. De una vez. Bueno. ¿Con qué nos vamos? Hoy sí, vamos a empezar, mira, esto lleva fruta confitada, ¿verdad? Es la época donde se utiliza mucho la fruta confitada, pero a mí no me encanta, ¿verdad? O sea, me gusta, pero no me encanta. Entonces yo lo que hago es que tomo la opción de solo semillas, ¿verdad? Le agrego solo semillas. Y como se dieron cuenta en los ingredientes, decía que lleva licor, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de licor, siempre busquen un licor que tenga sabor, ¿verdad? Bastante sabor. A mí, para esta torta, me encanta el vino, el vino tinto. Un merlot le queda perfecto, así que ese es el que vamos a utilizar. Perfecto, pero cuando usted dice licor, también de repente algún tipo de ron, por ejemplo, se me ocurre. Puede ser un ron de naranja, puede ser, como te decía, que tengan sabor, ¿verdad? Porque si utilizamos solo un ron blanco. Blanco, claro. O utilizamos, por ejemplo, un tequila, no va a quedar el mismo sabor navideño, ¿verdad? Y eso es lo que queremos buscar, o sea, el sabor navideño, ¿verdad? Un licor con sabor a fruta, por ejemplo. Exactamente. Pero este es el vino, entonces. Este me gusta a mí, así que hay opciones, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar mezclando todas las semillas y la fruta confitada, el que le quiera agregar, ¿verdad? Lo vamos a poner en un tazón. Si quieres, me vas ayudando. Que no involucre fuego, porque la última vez tuvimos nuestro evento. Un pequeño acción. Como que siempre algo nos pasa, ¿verdad? Es que usted, es que usted, hombre, che. ¿Qué? Yo no toda la culpa. Estoy mucho molesta. Ah, pero estas sí son como unos dátiles, ¿no? Esos son dátiles y también hay pasa rubia, le llaman, ¿verdad? Que es pasa canchita. Ajá. Perfecto. Y estas, bueno, ¿se preparan de alguna manera o son ya las... Hay que cortarlos. Los dátiles son grandecitos y hay que pícarlos, ¿verdad? Entonces, para que no quede el trozo muy grande en la torta del pastel. Entonces, ahora sí. Y eso lo vamos a mezclar para que se distribuya bien. Perfecto. Y encima de esto vamos a agregar, si quieres me vas ayudando. A ver. Harina, pero harina cernida y lo que vamos a hacer es bañar. Yo te voy a explicar cómo. Sí, porque... Ay, qué bonito su cernidor, mire. Vamos agregando la harina y vas bañando. Y mientras tanto podemos cantar. Sí. Esa es la idea. Navidad. No. Aunque ahora nuestra navidad no está tan blanca, más parece Semana Santa, ¿no? Con el calor que ha habido. Con los calores que hay. Bueno, pero hoy amaneció ya más frito, ¿no? Más frito. Y todo lo que está poniendo lo vamos cerniendo. Vamos cerniendo la harina sobre las semillas y la fruta. Lleva higo también, ¿verdad? Le pueden agregar higo. Y así, poco a poco. Bien. ¿Por qué cernimos la harina? ¿Tú sabes? Eh, por... Ah, bueno, se me ocurre que para que no salgan grumos. Exactamente. Para que no salgan grumos, se separe bien y eso va a permitir que el aire entre, ¿verdad? A nuestra torta y se pueda ver más esponjosa, ¿verdad? Más esponjada. Ah, ok. Ah, también en el momento de batir se puede lograr eso, ¿no? Cuando se baten los huevos, también podemos lograr eso, batiendo uno a uno, siempre que las tortas lleven huevo. Ustedes entendieron, la idea es esa. La idea es esa. Es que sí es bueno, porque el proceso normal, este cernidor suyo, la verdad es que está bastante práctico, normalmente es en un colador, ¿no? Sí, de hecho este es un colador, ¿verdad? Si tú lo, tú lo le pegas, va a caer. A veces, lo que pasa también es que la harina está un poco húmeda y eso es lo que cuesta, ¿verdad? Que, que se cierne, pero esa es la idea. Venga. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Entonces vamos agregando el polvo de hornear. Ese no hay que cernirlo. Pues lo deberíamos de agregar ahí, pero... Pero como ya veo que quedando un poco... Bueno, no, mire, tenemos tiempo, ¿sabe qué? Vamos a seguir preparando nosotros la masa para que en este momento, pues porque... Uy, no, aquí molesta mucho. Aquí molesta mucho. Bueno, pero mire, pues seguimos haciendo la masa, la masa que yo termino de cernir la harina y mientras tanto le voy a contar de un lugar buenísimo donde podamos ir a comer una comida diferente que es como asiática, podríamos decir. ¿Le gusta a usted? Me encanta. Bueno, se llama Panda Express, pero por ahí tenemos una notita para contarle mejor, así que vamos a verla y ya cuando regresemos le prometo que termine de cernir a estar en Panabri. Sí, va a ser. Bueno, Panda Express es una cadena de restaurantes de comida china americana que es originaria de Estados Unidos. Tiene dos fundadores que son Andrew y Peggy Chen. Son una pareja, esposos, señores que fundaron Panda Express en el 1983. Empieza Panda Express y hoy cuenta con más de dos mil restaurantes en varias partes del mundo. Estados Unidos, principalmente México, Guatemala es de los primeros países latinoamericanos. Somos afortunados de tener a Panda como el segundo país en Latinoamérica que tiene Panda Express. En el Oriente Medio también hay restaurantes y comprarles bien agresivos para crecer en la región centroamericana y en otras latitudes, pero muy contentos. Bueno, la comida es una comida china, es una comida china americana. Andrew y Peggy son originarios de China. Llegan a Estados Unidos en los setentas, ponen en su restaurante, pero moldean las recetas para que el gusto, digamos, del paladar americano sea mucho más abierto a la cocina china. Y es una comida con diferentes sabores, con muchísima calidad fresca, vegetales cortados todos los días. Que a todos los guatemaltecos, bueno, ya tenemos Oakland Mall, ahora estamos abriendo Miraflores. Con mucho éxito, gracias a Dios, y con muchísima acertación por parte del consumidor. Panda se caracteriza por tener platillos, como decía hace un momento, que basan su propuesta de valor en ingredientes que son frescos, ingredientes que son preparados y servidos casi en el momento. Platos insignia como el Orange Chicken, en verdad una combinación del pollo con aderezo y sazón de naranja, que es el plato insignia de la marca. También una variedad que incluye camarones, que incluye carne y principalmente los vegetales. Entonces esas combinaciones junto con el sazón que se le agrega, es lo que le da el toque especial a la marca y a la gente le gusta muchísimo. Tenemos toda la capacidad para poder atender a muchísima gente en el transcurso del día. Esta es una época para compartir, es una época para venir en familia, ya que abarcamos un público desde niños hasta jóvenes y adultos, pues hay platos y sabores para todos, verdad que sabemos que les van a encantar. Bueno, Miraflores abrimos el jueves 4, a medio día, con muchísimo éxito la verdad, había mucha expectativa, abrimos a medio día, ha superado las expectativas que teníamos la verdad para este restaurante, al igual que lo superó para Oakland. Buenos comentarios, siempre tratando de hacer las cosas bien, con mucha limpieza, mucha calidad, con productos siempre frescos y tratando de darle el gusto a todos los guatemaltecos. Bueno, no, una invitación para todos los guatemaltecos que aún no nos han probado, y para que los que nos han probado, que regresen otra vez, van a salir encantados, creo yo. Sin el carajo, estoy seguro de la comida que Panda Express tiene para ofrecerles, excelente calidad, siempre fresco, nuevos sabores, y estoy seguro que van a salir deleitados de la experiencia con Panda, o sea que los esperamos para atenderlos como se merecen.